Sí, hay que asumirla, hay que asumirla porque vemos que solamente existe un puesto de salud nada más, y un enfermero. Todo el tiempo tenemos que estar viendo la situación de las campañas, que es muy saludable, pero la población es muy, muy, muy... Por supuesto, no solamente la felicitación, la salud, hay que... Ustedes se conocen alrededor del país, ¿no? Y eso es lo que estamos, es lo que nosotros siempre hemos dicho. ¿Quiénes más conocen la realidad? Son ustedes los que conocen la realidad. Hay que seguir impulsando la verdadera realidad. Espero que a través de ustedes también, a corto tiempo, nos hagan llegar, por ejemplo, cuántos niños están vulnerables, cuántos niños por situaciones de salud no pueden estudiar, cuántas madres están ahí formando cola, y solamente existe acá solamente un puesto de salud con solamente un enfermero técnico. ¿Es importante el trabajo de los médicos que han llegado también desde el libro? Totalmente, por ellos estamos acá. Y por eso yo agradezco a las Fuerzas Armadas, agradezco al Ejército, para eso están las instituciones. Cuando les encargamos una función, inmediatamente hay una respuesta concreta. Que estemos integralmente asumiendo responsabilidades, el gobierno regional, el alcalde, el ejército, el gobierno y la comunidad. Y por eso es que siempre pedimos que los recursos del país deben llegar a estos últimos rincones del país, miren, con una pastilla, con cosas. Estamos acá en una institución educativa, estamos en los ambientes de un colegio, y no hay una infraestructura adecuada para atender a la población. Vamos a cumplir con todo un itinerario, por favor, luego conversar. Muchas gracias. 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 ¿Dónde hay la presidencia más necesitada? ¿Están haciendo salud por favor? ¿Los colegas del INSA? ¿Pueden hacer salud por favor? ¿Pueden hacer el presidente Pedro Castillo? ¿Dónde lo podemos ver? ¿Dónde lo vamos a ver? De acá tiene que ser de costado Capital del distrito de Churajay Capital del distrito de Churajay ¿Dónde ha puesto el piso de Churajay? ¿A las 12 del día ¿Dónde ha puesto el piso de Churajay? ¿Puérdate? ¿Puérdate? ¿Hazedad durum? Respire normal Ok Ok ¿Hendré? ¿Puérdate? 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 ¿ agreed? ¿Han algún? ¿La simulación del dedo? Solo simula el dedo. Otra combinación con todos los presentes. ¿Qué tal? ¿Tú también? Hola, hola. Eso. Hola, hola, mira acá, mira acá. Acá, acá, acá. Chicos.